El puesto de salud ubicado en la compañía San Pablo, distante a 15 kilómetros de San Ignacio, Misiones, se encuentra al borde del derrumbe. Según los antiguos pobladores, la primera parte del edificio fue construida en 1989. Desde la puesta en marcha el año pasado del programa de atención primaria de la salud, se amplió el puesto, pero los responsables obvieron un detalle. El antiguo edificio del puesto aparentemente fue construido sobre una naciente. Con cada lluvia se produce la inundación del puesto en cuestión de minutos. Así como están las cosas, el peligro de derrumbe es inminente. Entendemos que sí. Nosotros tenemos una parte antigua, que entiendo que tiene como 15 años, y tenemos una parte nueva que debe tener unos 3 años más o menos. La parte antigua fue construida en forma privada, con recursos privados, y por lo que dicen los técnicos del Ministerio de Salud, fue construida sobre una naciente de agua. Esto hace que el terreno se inunde muy fácilmente, y con las lluvias grandes hay agua, hasta 15, hasta 40 centímetros tuvimos una vez de agua, cuando fue una lluvia muy grande. Además de la humedad, que debilita la pared, también se puede observar que varios pozos están colapsados y uno de los baños incluso ya fue clausurado. Estoy muy preocupada porque... Las paredes del antiguo puesto van cayendo a pedazos, comprometiendo incluso al edificio nuevo, inaugurado el año pasado, que por el momento es utilizado como consultorio. Los pobladores manifestaron su preocupación ante la inacción de los responsables del Ministerio de Salud, ya que temen que el edificio se derrumbe y pueda ocasionar una desgracia a los integrantes del plantel de profesionales y pacientes. Más de 2.700 personas buscan atención en dicho puesto.